Hola amigos de Canal 47, pues nos encontramos con el licenciado Freddy Gil Pineda Gopal, quien es diputado electo por el nuevo distrito, licenciado. ¿Qué ha pasado desde el tiempo que se ganó la elección hasta el día de hoy? ¿Qué ha hecho Freddy y qué ha estado haciendo? Pues hemos estado recorriendo las comunidades, algunos vanos en otras colonias, visitando a la gente para decirle que muchas gracias por que nos hiciera un diputado, que no nos vamos a traudar, que de verdad tenemos un compromiso serio, atente, vigente, que estamos esperando los tiempos, pero no nos estamos quedando en el esperar, sentados, estamos ya gestionando, dando unas respuestas contundentes al campo, presentamos 41 proyectos, los 41 fueron aprobados, presentamos unos 30 más al CLI, fueron aprobados proyectos que vienen a ver con el equipamiento para el campo, con maquillas, que vienen a ver con dietas, con garcerías, con patinerías, proyectos muy interesantes que vienen con la respuesta. Ya están autorizados, vamos por más, los ingenieros ya están trabajando, tenemos un cuarto técnico que hemos organizado, partiendo de la cara, y hoy día es un cuerpo consolidado, con un gran factor del gobierno general, que les permite mover, que les permite tener recursos para asesorar a la gente en proyectos. Y estamos capacitándonos en gestión administrativa, estamos capacitándonos en gestión administrativa, para poder dar respuesta a gobernar, para transformar en la meta, en un consuelo del mismo presidente de la República, que nos aboquemos a la respuesta a la gente. La gente ya no tiene promesa, vamos a cumplir especialmente aquí en San Pedro, donde ya es parte de la vida, ya tengo mi oficina acá, tengo una sita aquí para vivir, para estar aquí muy de cerca con ustedes, y no me voy a matar de San Pedro, de lograr, de Peque, de toda la zona chatina donde también tienen un caso en Montal, y voy a estar viajando constantemente a Puerto, esta oficina no la voy a cerrar, esta oficina va a estar abierta, va a ser la primera oficina de un diputado, que de respuestas voy a favor de tener a la ciena de clientes, voy a estar buscando la respuesta, lo demás, yo sé que es difícil la tarea que tengo, pero no me arrastro, voy a entrarle con todo, voy a echarle muchas ganas, mi idea para el pueblo, para el pueblo, como es el pueblo en ese tiempo, lo que está pensando hoy. Freddy, nosotros hemos seguido por redes sociales, pues tu trabajo, vemos que estás constantemente en las comunidades, realizando trabajo, acercándote a la población, no sé si tú le esperas a invitar a la gente que pueda seguirte por redes sociales, para que sepan lo que tú estás haciendo. Claro que sí, estamos en Facebook, con Juan Pablo, Juan Pablo, Freddy Gil, conéctense, vamos a ser amistades, van, conozco mi trabajo de cerca, quiero que vean un gran momentito, Freddy, voy a estar publicando casi a diario mis actividades, y que ustedes se den cuenta dónde han desinitado, qué han haciendo, qué han acumulado, yo nuevamente tengo un trabajo con la espalda, y no me quiero perder, amo mi trabajo, amo la política, quiero seguir haciendo política. Pues ya nos escucharon los últimos de Canal 47, continuamos. Gracias.